Bueno, vamos a hacer una tabla Ahora mismo la página está en A4 Me queda un poco estrecha, ¿vale? Yo voy a poner el formato de página, en archivo, configurar página Lo voy a poner en horizontal Y le voy a poner un poquito de menos marque, que me viene mejor Y el zoom lo voy a poner a toda la página Voy a insertar una tabla Tabla, insertar, tabla Son ocho columnas Y vamos a ponerle siete filas El que la tabla se expande para ocupar todo el espacio Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes, sábado y domingo Voy a acercarme un poquito Ancho de página Vale Voy a rellenarla primero Voy a poner Mañana 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 2 Tarde 1 Tarde 2 Luego noche 1 Noche 2 ¿Qué haría yo Por la noche? Por la noche Me relajaría Antes de comer Podría ir a tomar ¿Cómo? Un poquito de lectura Lectura No, ya lectura La dejo Para el final Haría un poquito de Haría un poquito de Si no, eso está fuera de la tabla Amigos Y amigas Yo soy A lo mejor puedo cambiar Algún día Para ver Cómo me va Yo termino Todos los días Igual Con lectura Padel Mentira Yo haría Ya te lo digo Baloncesto Jueves Otro deporte Y hasta el viernes Vamos a seguir igual El fin de semana Viaje Y ya la actividad A elegir Ya eso Fin de semana Vueltecita Relax Salida Cena Y salida Y el domingo Pues Mañana Vamos a quitar la mañana Uno Desayuno Con diamantes Por la tarde Siesta Luego Juego Juego Cine Amigos 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 Por ejemplo Por poner algo Esto está tristísimo Tiene un aspecto Un poco Regular Voy a poner Aquí En colorines Voy a cambiar El tipo De letra Negrita Voy a cambiar El color De la letra Y esto También Y ahora Vamos a ver Cómo Ni un Roma No Comisión No ¿Cuál pongo? Pon Esa ¿Cuál? Esa de lata A ver cómo queda Papirus Para el porro A ver Cosas que puedo hacer con la tabla Por ejemplo Si siempre voy a dedicar La noche de lunes a viernes A lectura Puedo seleccionar Estas cinco celdas Y vas a flipar Con lo que voy a hacer Ver Barra de herramientas Tablas y bordes Y le digo yo Combinar celdas ¿Eso qué? Me las combina Lo que pasa es que pone el contenido dentro Yo esto No lo necesito Y ya centro Y ya siempre es lectura Aquí siempre hay amigos Lo mismo Podría haber rellenado Una nada más Combinar Si fuera andaluz Diría Combinar cerda Combinar cerda A borrar aquí Lo selecciono Y lo borro Amigos Voy a centrar ¿No? Porque Todo esto Queda más bonito Centrado ¿Qué más puedo hacer? Así En la barra de herramientas De tablas y bordes Lo tengo todo listo Para dar aspecto a la tabla ¿Vale? Por ejemplo Un bordecito Así Como este De color Marrón Puedo dibujar Directamente Sobre Sobre la tabla Y puedo elegir Y puedo elegir El borde Que quiera Por ejemplo Este Aquí Y ya voy poniendo Yo la tabla Como yo quiera Por ejemplo Este borde De color Verde oscuro Y de tamaño Uno y medio Aquí A ver A ver Como queda O vale ¿Qué más puedo hacer? Ah My life ¿Qué más puedo hacer? Puedo seleccionar Varias celdas Y seleccionar El color de sombreado Color de fondo Más hortera No puede ser Más hortera No puede ser Puedo señalar A ver si me deja Señalo una celda Señalo otra Con control Lo que hago Es una Selección Discontinua Si puedo seleccionar Una celda Y otra no Te sirve también Para las listas Incluso esto sirve Para la tabla De La tabla anterior Donde Donde están los euros El precio Y tú Yo he intentado Poner solo el precio Y no me deja No A esto le puedo poner Un color No deja Porque tiene que estar En tabla Y a cada cosa Le puedo poner Un colorcito Precioso Hoy que toca Hoy estamos Marrones Uy no me deja Ahora el relleno Así Y el baloncesto También lo vamos a marcar De otro color Control Control Muy bien Hasta mañana Que más puedo hacer Puedo seleccionar Los bordes Desde otra parte O puedo darle Más importancia Amigos Los amigos Son muy importantes Lectura Lectura Es algo Más importante Y así Por ejemplo Si me voy a Formato Bordes y sombreado Puedo poner los bordes Desde aquí Es un poco Otra manera De hacerlo Si quiero poner Todos los bordes Por ejemplo Así Selecciono el borde Color Laranja El que Porque es un borde Que hay Y se los pongo A todos ¿Vale? Montones Esto por ejemplo Que es el fin de semana Formato Bordes y sombreado El sombreado Puede ser un color Como he puesto Por aquí Pero también Puedo poner Una trama Una trama Trama Color Una trama De color ¿Hm? ¿Hm? Eso se llama Trama Más punteado Ese punteado Que hay Incluso Esto no te lo había enseñado Borde de página Esto está chulísimo Arte Para hacer una invitación O algo Puedes poner Unas mariquitas Y te sale En el borde De toda la página Está chulísimo Y puede hacer Mil millones de cosas ¿Hm? 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 ¿Hm?